1. ¿Cuál de las siguientes señales indica que hay tres o más curvas seguidas en la carretera adelante? Respuesta B. Las señales de camino sinuoso se colocan antes de una sección de camino con tres o más curvas. Estas señales están destinadas a advertir a los conductores que reduzcan la velocidad en preparación para múltiples curvas en el camino por delante. Pregunta 2. Si observa un vehículo con este símbolo en su parte trasera, ¿qué significa? A. Vehículos de combustible. B. Vehículos de emergencia. C. Vehículos de velocidad lenta. Respuesta C. Vehículos de velocidad lenta. Pregunta 3. ¿Qué indica esta señal de tráfico? A. El tráfico hacia adelante no está permitido. B. Dirección incorrecta. No entrar. C. Advertencia de que hay una señal de alto adelante. Respuesta C. Advertencia de que hay una señal de alto adelante. Pregunta 4. ¿Qué señal de tráfico indica que está prohibido girar? Respuesta A. Una señal de prohibido girar indica a los conductores que no se permite girar ni a la derecha ni a la izquierda en la intersección marcada por esta señal. Cuando veas una señal de prohibido girar mientras conduces, tu única opción es continuar derecho a través de la intersección. Pregunta 5. ¿Qué indica esta señal de tráfico? A. Deténgase solo para evitar un accidente. B. Deténgase completamente. Continúe solo cuando sea seguro hacerlo. C. Reduzca la velocidad y continúe si el tráfico lo permite. Respuesta B. Deténgase completamente. Continúe solo cuando sea seguro hacerlo. Pregunta 6. ¿Qué indica esta señal de tráfico? A. Un cruce de ferrocarril adelante. B. Un cruce con semáforo adelante. C. Un cruce peatonal adelante. Respuesta B. Un cruce con semáforo adelante. Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes señales se coloca con la suficiente antelación para alertarte sobre las vías del tren? Respuesta B. Las señales de cruce de ferrocarril están diseñadas para alertar a los conductores sobre la presencia de vías férreas por delante. Los conductores deben estar al tanto de cualquier tren que se aproxime desde ambas direcciones y estar preparados para detenerse si es necesario. Pregunta 8. ¿Qué indica esta señal de tráfico? A. Intersección de cuatro vías adelante. B. Se añaden dos carriles adelante. C. Carril reservado para vehículos con dos o más personas únicamente. D. Comienza la autopista dividida. Respuesta C. Carril reservado para vehículos con dos o más personas únicamente. Pregunta 9. ¿Qué indica esta señal de tráfico? A. Completamente deténgase en la señal y ceda el paso al tráfico. B. Disminuya la velocidad. Deténgase completamente si es necesario. Ceda el paso al tráfico. C. Reduzca la velocidad para una intersección que se aproxima. Respuesta B. Disminuya la velocidad. Deténgase completamente si es necesario. Ceda el paso al tráfico. Pregunta 10. ¿Qué indica la señal? A. Salida exclusiva de la autopista. B. Carretera cerrada. Construcción adelante. C. Se prohíbe el tráfico de ingresar a una vía restringida. Respuesta C. Se prohíbe el tráfico de ingresar a una vía restringida. Pregunta 11. ¿Cuál es la señal de autopista dividida? Respuesta A. La señal indica que los dos carriles de tráfico en dirección contraria en la autopista que viene están divididos por algún tipo de barrera física o mediana, como una barrera de seguridad, barrera de hormigón o una franja de tierra. Pregunta 12. ¿Qué significa esta señal de tráfico? A. Prohibido hacer retorno. B. No girar a la izquierda. C. Sin carril izquierdo. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. Respuesta A. Prohibido hacer retorno. Pregunta 13. ¿Qué señal de tráfico indica que solo se permiten giros a la izquierda? Respuesta D. La señal de solo giro a la izquierda se utiliza para indicar a los conductores la dirección en la que deben girar a la izquierda, en la intersección próxima y se coloca en las intersecciones. Pregunta 14. ¿Qué indica esta señal de tráfico? A. Camino sinuoso. Usar precaución. B. Curva pronunciada a la izquierda, seguida de una curva a la derecha. Usar precaución. C. Resbaladizo cuando está mojado. Usar precaución. Respuesta C. Resbaladizo cuando está mojado. Usar precaución. Pregunta 15. ¿Qué indica esta señal de tráfico? Pregunta 16. ¿Cuál de las siguientes señales indica que hay trabajadores de carreteras más adelante? Respuesta C. La señal advierte a los conductores que puede haber trabajadores en la carretera o muy cerca de ella. Esté preparado para reducir la velocidad, permitir un espacio adicional entre vehículos y usar precaución cuando así lo indique una señal, un banderero o un oficial de policía. Pregunta 17. ¿Qué indica esta señal de tráfico? A. Ir recto. B. Una carretera con tráfico viajando en una sola dirección. C. Para designar la dirección del flujo de tráfico. Respuesta B. Una carretera con tráfico viajando en una sola dirección. Pregunta 18. ¿Qué indica esta señal de tráfico? A. Siga la curva. B. Solo se permiten giros a la izquierda. C. Se prohíben los giros a la izquierda. Respuesta B. Solo se permiten giros a la izquierda. Pregunta 19. ¿Qué indica esta señal de tráfico? A. Señal de camino sinuoso. Un camino con frecuentes curvas y giros adelante. B. Un camino con trabajos de construcción adelante. C. Un camino con pendientes pronunciadas adelante. Respuesta A. Señal de camino sinuoso. Un camino con frecuentes curvas y giros adelante. Pregunta 20. ¿Qué señal de tráfico te indica que el tráfico puede estar fusionándose en tu carril desde otra carretera o una rampa? Respuesta D. La señal advierte que dos vías separadas convergerán en un carril único más adelante. Los vehículos que se incorporan deben ceder el paso al tráfico en la carretera principal. Pregunta 21. ¿Qué indica esta señal de tráfico? A. Prohibido dar vuelta en U. B. Prohibido dar vuelta a la izquierda. C. Se puede realizar un giro a la izquierda solo después de detenerse. Respuesta B. Prohibido dar vuelta a la izquierda. Pregunta 22. ¿Qué indica esta señal de tráfico? A. La velocidad máxima legal es de 50 millas por hora en todas las condiciones climáticas. B. La velocidad mínima legal es de 50 millas por hora en todas las condiciones climáticas. C. La velocidad máxima legal es de 50 millas por hora en condiciones ideales. Pregunta 23. ¿Qué indica esta señal de tráfico? A. Gire a la izquierda. B. Gire a la derecha. C. Siga derecho. Respuesta C. Siga derecho. Pregunta 24. ¿Qué indica la señal? A. Advertencia de autopista dividida. Comienza más adelante. B. Advertencia de carretera sinuosa por delante. C. Advertencia de autopista dividida. Termina más adelante. Respuesta A. Advertencia de autopista dividida. Comienza más adelante. Pregunta 25. ¿Qué indica la señal? A. Tráfico de un solo sentido adelante. B. Autopista dividida. Comienza. C. Tráfico en ambas direcciones adelante. Respuesta C. Tráfico en ambas direcciones adelante. Pregunta 26. ¿Qué indica la señal? A. Gire a la derecha. B. Ceda el paso al tráfico que viene antes de girar a la izquierda. C. Siga derecho. Respuesta B. Ceda el paso al tráfico que viene antes de girar a la izquierda. Pregunta 27. ¿Qué indica la señal? A. Tráfico fusionándose entrando desde la derecha. B. Tráfico fusionándose entrando desde la izquierda. C. Tráfico de dos carriles adelante. Respuesta A. Tráfico fusionándose entrando desde la derecha. Pregunta 28. ¿Qué indica la señal? A. Advertencia anticipada de un cruce de intersección. B. Señal de advertencia de cruce de ferrocarril por delante. C. Advertencia de intersección en X por delante. C. Respuesta B. Señal de advertencia de cruce de ferrocarril por delante. Pregunta 29. ¿Qué indica esta señal? A. Espacios de estacionamiento reservados para vehículos eléctricos. B. Acceso restringido para vehículos no eléctricos. C. Un carril designado para vehículos eléctricos. Respuesta A. Espacios de estacionamiento reservados para vehículos eléctricos. Pregunta 30. ¿Qué señal de tráfico indica una calle de un solo sentido? Respuesta C. Las señales de un solo sentido designan la dirección en la que circula el tráfico. Los conductores no deben viajar en dirección opuesta a la señal de un solo sentido debido al riesgo de una colisión frontal. Pregunta 31. ¿Qué indica este signo? A. El carril derecho termina adelante. B. Advertencia de carretera de dos carriles. C. Advertencia de tráfico en ambas direcciones. Respuesta A. El carril derecho termina adelante. Pregunta 32. ¿Qué indica este signo? A. Para indicar trabajos en la carretera próximos. B. Para designar la dirección del flujo de tráfico. C. Para señalar un punto de fusión próximo. Respuesta B. Para designar la dirección del flujo de tráfico. Pregunta 33. ¿Qué indica este signo? A. Solo se permiten giros a la izquierda. B. Se permiten giros a la izquierda y giros en U. C. Se permiten giros a la izquierda, pero están prohibidos los giros en U. Respuesta B. Se permiten giros a la izquierda y giros en U. Pregunta 34. ¿Qué indica este signo? A. Zona sin adelantamiento adelante. B. Calzada estrecha adelante. C. Fin de una calzada dividida. Respuesta C. Fin de una calzada dividida. Pregunta 35. ¿Qué indica el letrero? A. Señal de cruz de San Andrés, cruce de ferrocarril. B. Carretera cerrada adelante. C. Intersección en X adelante. D. Estación de tren. Respuesta A. Señal de cruz de San Andrés, cruce de ferrocarril. Pregunta 36. ¿Qué indican estas señales? A. Construcción adelante. B. Placas de carga peligrosa. C. Conduzca con precaución. B. Una señal en forma de rombo en un camión significa que la carga del camión es potencialmente peligrosa. Gases, explosivos, etc. Los vehículos que tengan estas señales deben detenerse antes de cruzar las vías del tren. Pregunta 37. ¿Qué indica el letrero? A. Cruce de peatones adelante. B. Señal de advertencia de zona escolar adelante. C. Solo peatones. No hay tráfico de vehículos. Respuesta A. Cruce de peatones adelante. Pregunta 38. ¿Qué indica el letrero? A. Incorpórese a la derecha en este punto. B. Continúe conduciendo. Se añadirá un nuevo carril a la carretera principal. C. Prepárese para ceder el paso al tráfico que se incorpora. Respuesta B. Continúe conduciendo. Se añadirá un nuevo carril a la carretera principal. Pregunta 39. ¿Qué indica el letrero? A. Señal de advertencia de peatones adelante. B. Advertencia anticipada de escuela. Estás entrando en una zona escolar. C. Solo peatones. No hay tráfico de vehículos. Respuesta B. Advertencia anticipada de escuela. Estás entrando en una zona escolar. Pregunta 40. Cruce de caminos. Un camino cruza la carretera principal adelante. Mire a la izquierda y a la derecha para comprobar si se acerca tránsito. Identifica esa señal. Respuesta B. La señal advierte a los conductores que otra carretera cruza la carretera principal más adelante. Mire a la izquierda y a la derecha para ver si hay otros vehículos. Esté atento al tráfico que gira o entra en su carretera y busque señales regulatorias para seguir. Pregunta 41. ¿Qué indica el letrero? A. Hay un banderero ubicado adelante para controlar a los usuarios de la carretera. B. Desvío de construcción de carretera hacia la derecha. C. Fin de la construcción de la carretera. Respuesta. A. Hay un banderero ubicado adelante para controlar a los usuarios de la carretera. Pregunta 42. ¿Qué indica el letrero? A. Advertencia de intersección adelante. La carretera termina. Debe girar a la derecha o a la izquierda. B. Intersección adelante. C. Intersección con camino lateral adelante. Respuesta. A. Advertencia de intersección adelante. La carretera termina. Debe girar a la derecha o a la izquierda. Pregunta 43. ¿Qué indica el letrero? A. Estacionamiento para vehículos eléctricos. B. Zona de cruce peatonal. C. Espacio de estacionamiento para discapacitados. Respuesta C. Espacio de estacionamiento para discapacitados. Pregunta 44. ¿Qué indica el letrero? A. Tu carril terminará adelante. B. No pases esta señal. Da la vuelta. C. El tráfico fluye solo hacia la izquierda. Respuesta B. No pases esta señal. Da la vuelta. Pregunta 45. ¿Qué indica el letrero? A. Aumenta la velocidad para navegar rápidamente por la curva. B. Adelanta otros vehículos antes de entrar en la curva. C. Reduce la velocidad a una velocidad segura antes de entrar en la curva. Respuesta C. Reduce la velocidad a una velocidad segura antes de entrar en la curva. Pregunta 46. ¿Qué indica el letrero? A. Intersección de cuatro vías adelante. B. Intersección de carretera adelante. C. Intersección de dos vías adelante. Respuesta A. Intersección de cuatro vías adelante. Pregunta 47. ¿Qué indica el letrero? A. Carretera cerrada. Gire a la izquierda. B. Hombro derecho cerrado adelante. C. Desvío a la izquierda. D. Desvío a la derecha. Respuesta D. Desvío a la derecha. Pregunta 48. ¿Qué indica el letrero? A. A presencia de un zoológico cercano. B. Posibilidad de encontrarse con ciervos en la carretera. C. Límite de velocidad recomendado para la zona. D. Área de casa cercana. A. Respuesta B. Posibilidad de encontrarse con ciervos en la carretera. Pregunta 49. ¿Qué indica el letrero? A. A presencia de una tienda de alquiler de bicicletas cercana. B. Ruta recomendada para senderos panorámicos para bicicletas. C. Carril designado para bicicletas. D. Límite de velocidad para ciclistas. Respuesta C. Carril designado para bicicletas. Pregunta 50. ¿Qué indica el letrero? A. Señal de límite de velocidad adelante. B. Señal de seda el paso adelante. C. Señal de alto adelante. D. Semáforos adelante. Respuesta B. Señal de seda el paso adelante. Pregunta 51. ¿Qué indica el letrero? A. Señal de servicio general para alojamiento. B. Señal de servicio general para un lavado de autos. C. Señal de servicio general para gasolina. Respuesta C. Señal de servicio general para gasolina. Pregunta 52. ¿Qué significan estas señales? A. A. Para advertir a los conductores sobre peligros próximos. B. Para regular el flujo de tráfico en las intersecciones. C. Para proporcionar dirección e información de kilometraje a los viajeros. Respuesta C. Para proporcionar dirección e información de kilometraje a los viajeros. Pregunta 53. ¿Un letrero en forma de diamante es un... A. Señal de peligro en la carretera. B. Señal de ruta interestatal. C. Señal de cruce escolar. D. Señal de límite de velocidad. Respuesta A. Señal de peligro en la carretera. Pregunta 54. ¿Qué indica esta señal de tráfico? A. La dirección en la que los vehículos deben proceder. B. La ubicación de una estación de gasolina cercana. C. Un carril designado para bicicletas. Respuesta A. La dirección en la que los vehículos deben proceder. Pregunta 55. ¿Qué indica esta señal de tráfico? A. Para indicar trabajo en la carretera próximo. B. Para señalar la presencia de un cruce peatonal. C. Para proporcionar espacios para que los vehículos se detengan y dejen pasar el tráfico más rápido. B. Respuesta C. Para proporcionar espacios para que los vehículos se detengan y dejen pasar el tráfico más rápido. Pregunta 56. ¿Qué indica un letrero cuando lo ves mientras conduces? A. Deberías aumentar tu velocidad para adelantar a otros vehículos rápidamente. B. Estás entrando en una zona donde está prohibido adelantar a otros vehículos. C. Puedes adelantar a otros vehículos si no hay coches en sentido contrario. Respuesta B. Estás entrando en una zona donde está prohibido adelantar a otros vehículos. B. Pregunta 57. ¿Qué debes hacer cuando te encuentras con este letrero de tráfico? A. Detener tu vehículo inmediatamente hasta que el camino esté despejado. B. Adelantar a otros vehículos libremente sin ninguna restricción. C. Se te permite adelantar, pero debes hacerlo con precaución. B. Pregunta 58. ¿Qué letrero indica que las multas se duplican por infracciones? Respuesta a multas por exceso de velocidad duplicadas. Publicado en zonas escolares y de trabajo activas. Las multas se duplicarán si te multan por exceso de velocidad en esta área. 59. ¿Qué significa el letrero amarillo? A. Debes detenerte y esperar más instrucciones. B. Puedes continuar recto o girar. C. Debes girar a la derecha o a la izquierda. No se permite continuar recto. Respuesta C. Debes girar a la derecha o a la izquierda. No se permite continuar recto. Pregunta 60. ¿Qué instruye el letrero a los conductores? A. Girar a la derecha en el cruce. B. Mantenerse en el lado derecho del divisor de la carretera. C. Estacionar en el lado derecho de la calle. Respuesta B. Mantenerse en el lado derecho del divisor de la carretera. Pregunta 61. ¿Qué indica el letrero? A. Debes esperar a la luz verde antes de girar a la derecha o a la izquierda. B. Puedes girar a la derecha después de detenerte en la luz roja. C. Se permiten giros a la izquierda en rojo si el camino está despejado. Respuesta A. Debes esperar a la luz verde antes de girar a la derecha o a la izquierda. B. Pregunta 62. ¿Qué letrero indica correctamente que en la intersección más adelante, el tráfico en el carril izquierdo debe girar a la izquierda y el tráfico en el carril contiguo puede girar a la izquierda o continuar recto? B. Respuesta de carriles de giro. B. En la intersección adelante, el tráfico en el carril izquierdo debe girar a la izquierda y el tráfico en el carril contiguo puede girar a la izquierda o continuar recto. B. Pregunta 63. ¿Qué indica el letrero? B. Al tráfico en el carril izquierdo puede optar por ir recto o girar a la izquierda. B. Todos los carriles deben girar a la izquierda en la próxima intersección. C. El tráfico en el carril izquierdo debe girar a la izquierda en la próxima intersección. Respuesta C. El tráfico en el carril izquierdo debe girar a la izquierda en la próxima intersección. Pregunta 64. ¿Qué indica el letrero en una intersección? A. El tráfico en ambos carriles debe girar a la izquierda. B. El tráfico en el carril izquierdo debe girar a la izquierda y el tráfico en el carril contiguo puede girar a la izquierda o continuar recto. C. Todo el tráfico debe girar a la izquierda o a la derecha. No se permite continuar recto. C. Respuesta B. El tráfico en el carril izquierdo debe girar a la izquierda y el tráfico en el carril contiguo puede girar a la izquierda o continuar recto. C. Pregunta 65. ¿Cuál es el propósito del letrero? A. Se utiliza para adelantamientos a alta velocidad en las autopistas. B. Está destinado solo para vehículos de emergencia. C. Es un carril compartido para girar a la izquierda desde ambas direcciones de viaje. C. Respuesta C. Es un carril compartido para girar a la izquierda desde ambas direcciones de viaje. C. Pregunta 66. ¿Qué significa este letrero? A. Solo giro a la derecha. B. Al entrar en un carril de giro a la derecha, puedes encontrarte con ciclistas viajando recto. C. Ceder el paso a las bicicletas. C. Ceder el paso a las bicicletas. Respuesta B. Al entrar en un carril de giro a la derecha, puedes encontrarte con ciclistas viajando recto. C. Ceder el paso a los ciclistas. Pregunta 67. ¿Qué significa el letrero? A la velocidad máxima legal es de 25 millas por hora. B. Indica la velocidad mínima permitida en la carretera. C. Muestra la velocidad máxima segura para salir de la autopista a través de una rampa de salida. Respuesta C. Muestra la velocidad máxima segura para salir de la autopista a través de una rampa de salida. Pregunta 68. ¿Qué instruye el letrero a los conductores? A. El tráfico más lento debe permanecer en el carril derecho a menos que esté adelantando a un vehículo más rápido. B. El tráfico más lento debe usar el carril izquierdo solo para adelantar y luego debe regresar al carril derecho. C. Todo el tráfico debe mantenerse a la derecha en todo momento, independientemente de la velocidad. C. Respuesta A. El tráfico más lento debe permanecer en el carril derecho a menos que esté adelantando a un vehículo más rápido. Pregunta 69. ¿Qué significa el letrero? A. Puedes estacionar sobre la acera si la carretera está llena. B. Siempre debes estacionar fuera de la acera de la carretera al detenerte. C. Se permite estacionar sobre la acera durante ciertas horas. Respuesta B. Siempre debes estacionar fuera de la acera de la carretera al detenerte. Respuesta B. Pregunta 70. ¿Qué instruye el letrero a los conductores? Aumentar la velocidad al pasar junto a vehículos de emergencia detenidos con luces intermitentes. B. Siempre detenerse cuando veas un vehículo de emergencia en la carretera. C. Cambiar de carril al acercarse a vehículos de emergencia o de servicio detenidos con luces intermitentes. Si no puedes cambiar de carril, reducir la velocidad a 20 millas por hora por debajo del límite establecido. Respuesta C. Cambiar de carril al acercarse a vehículos de emergencia o de servicio detenidos con luces intermitentes. Si no puedes cambiar de carril, reducir la velocidad a 20 millas por hora por debajo del límite establecido. Pregunta 71. ¿Qué advierte el letrero? A la carretera adelante se convierte en una calle de un solo sentido. B. La carretera pavimentada adelante pasa a ser una carretera de grava o tierra. C. La carretera adelante está cerrada a todo el tráfico. Respuesta B. La carretera pavimentada adelante pasa a ser una carretera de grava o tierra. Pregunta 72. ¿Qué advierte el letrero a los conductores? A la carretera adelante tiene una pendiente pronunciada. B. Los vehículos más altos que la altura indicada en el letrero no deben entrar. C. El área adelante tiene un ancho restringido para los vehículos. Respuesta B. Los vehículos más altos que la altura indicada en el letrero no deben entrar. Pregunta 73. ¿Qué indica el letrero de DEEP? A. Hay una curva cerrada adelante. D. La carretera se eleva bruscamente después del letrero. C. Hay una zona baja en la carretera. Reduce la velocidad y prepárate para detenerte y dar la vuelta si está llena de agua. Respuesta C. Hay una zona baja en la carretera. Reduce la velocidad y prepárate para detenerte y dar la vuelta si está llena de agua. Pregunta 74. ¿Qué indica el letrero de cruce de bicicletas? A los ciclistas deben detenerse antes de cruzar la carretera. B. Un carril para bicicletas cruza la carretera adelante. Esté atento a los ciclistas. C. No se permiten bicicletas en la carretera adelante. C. Respuesta B. Un carril para bicicletas cruza la carretera adelante. Esté atento a los ciclistas. Pregunta 75. ¿Qué indica el letrero? A los camiones deben detenerse antes de cruzar la carretera. B. Todos los vehículos deben ceder el paso a los camiones en esta área. C. Esté atento a los camiones que ingresan o cruzan la carretera. C. Respuesta C. Esté atento a los camiones que ingresan o cruzan la carretera. Pregunta 76. ¿Qué advierte el letrero? A. El puente adelante es lo suficientemente ancho para dos carriles de tráfico, pero con un espacio muy limitado, lo que requiere que los conductores se mantengan en sus carriles. B. El puente adelante está actualmente en construcción. C. El puente tiene un límite de peso y no permite vehículos pesados. C. Respuesta C. El puente adelante es lo suficientemente ancho para dos carriles de tráfico, pero con un espacio muy limitado, lo que requiere que los conductores se mantengan en sus carriles. C. Pregunta 77. ¿Qué indica el letrero? A. El puente es lo suficientemente ancho para varios vehículos uno al lado del otro. B. El puente solo puede acomodar a un vehículo a la vez. Asegúrate de que esté libre de tráfico en sentido contrario antes de cruzar. C. Los vehículos deben acelerar al cruzar el puente. Respuesta B. El puente solo puede acomodar a un vehículo a la vez. Asegúrate de que esté libre de tráfico en sentido contrario antes de cruzar. Respuesta B. Pregunta 78. ¿Qué advierte el letrero? Al terreno al lado de la carretera es blando. Evita salir del pavimento excepto en emergencias. V. Los hombros de la carretera están reforzados para detenerse de manera segura. C. Debes usar el arsén para detenerte y estacionar regularmente. Respuesta B. El puente solo puede acomodar. Respuesta B. El terreno al lado de la carretera es blando. Evita salir del pavimento excepto en emergencias. P. Pregunta 79. ¿Qué indica el letrero? A la carretera adelante es plana y adecuada para mantener la velocidad actual. Ve la carretera desciende adelante. Reduce la velocidad y prepárate para cambiar a una marcha más baja para controlar la velocidad. P. La carretera sube. Lo que requiere aceleración. Respuesta B. La carretera desciende adelante. Reduce la velocidad y prepárate para cambiar a una marcha más baja para controlar la velocidad. P. Pregunta 80. ¿Qué advierte el letrero? A. El límite de velocidad actual está siendo aumentado. Ve aviso anticipado de una próxima reducción del límite de velocidad. C. Aplicación inmediata de un nuevo límite de velocidad. Respuesta B. Aviso anticipado de una próxima reducción del límite de velocidad. P. Pregunta 81. ¿Qué indica el letrero? A. Proporciona un aviso anticipado de una próxima rotonda. Prepárate para reducir la velocidad y posiblemente ceder el paso al tráfico ya en la rotonda. B. Señala un camino recto próximo sin giros. C. Indica que debes aumentar tu velocidad antes de entrar a la rotonda. C. Respuesta A. Proporciona un aviso anticipado de una próxima rotonda. C. Prepárate para reducir la velocidad y posiblemente ceder el paso al tráfico ya en la rotonda. C. Pregunta 82. ¿Qué indican típicamente los letreros marrones y blancos? C. Amarcan zonas escolares y cruces peatonales. C. Designan áreas para actividades comerciales. C. Señalan áreas escénicas, parques y lugares de importancia cultural o histórica. Respuesta C. Señalan áreas escénicas, parques y lugares de importancia cultural o histórica. Pregunta 83. ¿Qué indican los letreros y señales? A. El puente está permanentemente cerrado al tráfico vehicular. B. Todos los vehículos deben detenerse y pagar un peaje antes de cruzar el puente. C. Hay puentes mecánicos sobre aguas navegables que se levantan o giran para permitir el paso del tráfico marítimo por debajo. Respuesta C. Hay puentes mecánicos sobre aguas navegables que se levantan o giran para permitir el paso del tráfico marítimo por debajo. Respuesta C. Pregunta 84. ¿Cuál es el propósito de las marcas de sobre de seguridad en los cruces ferroviarios? Respuesta C. A. Delimitar áreas donde se permite estacionar cerca de las vías. V. Resaltar visualmente las distancias de parada en los cruces ferroviarios con marcas blancas en forma de X, aumentando la seguridad de los automovilistas. C. Marcar zonas donde los peatones pueden cruzar las vías de manera segura. Respuesta B. Siempre debes estacionar fuera de la acera de la carretera al detenerte. Pregunta 85. ¿Qué indica el letrero? A la carretera se curva bruscamente solo hacia la izquierda. B. Hay un tramo recto de carretera adelante. C. La carretera se curvará primero a la derecha y luego a la izquierda. Reduce la velocidad y evita adelantar. C. Respuestas de la carretera se curvará primero a la derecha y luego a la izquierda. Reduce la velocidad y evita adelantar. C. Hemos completado la prueba de 85 preguntas sobre señales de tráfico. C. Por favor, revisa el manual si obtienes una respuesta incorrecta. C. Si encontraste útil este video, dale like y suscríbete. C. Gracias por ver y mucha suerte.